Cien Fuegos mantiene un sostenido trabajo en los procesos claves que distinguen al centro. Fue el pasado año cuando este colectivo mereció el Premio Provincial a la Calidad en su vigésima edición, teniendo en cuenta la sistematicidad en el aporte de sangre y sus derivados. Cuando estaba por celebrarse la Jornada Nacional dedicada a los donantes voluntarios de sangre, desde el 6 y hasta el 14 de junio, varias actividades acontecerán en el territorio. Se le seleccionó el municipio Vanguardia en la provincia que fue el municipio de Rodas y destacado el municipio de Cruces y el municipio de Sin Fuegos. Creo que se merece en este año este galardón y se va a realizar matutinos especiales en centros de trabajo que han aportado y han apoyado las donaciones de sangre en la provincia. Nosotros queremos hacer matutinos en cada centro de esto y junto con la dirección del Banco de Sangre llevar ahí una estimulación a esos centros de trabajo. También se van a realizar un grupo de estimulación a los compañeros de la FARI y el MININ que han aportado también donaciones de sangre, sobre todo a los centros de prevención, Escuela del MININ, Delegación del MININ, que lo vamos a hacer en la próxima semana. Como habíamos dicho, se van a hacer actos a nivel del consultorio, un conjunto con los CDR, para reconocimiento a los donantes en cada zona. Desde aquí surgió una propuesta organizacional para la gestión de la disponibilidad de sangre en salud pública, tema de la tesis del doctor Pedro Sánchez Frenes y que obtuvo mención a la mejor en 2021 de las ciencias biomédicas, refirió la colega Magaly Chaviano Álvarez en la versión digital del periódico 5 de septiembre. Resultado más reciente que se suma a la conmemoración por el Día del Donante Voluntario de Sangre que se celebra cada 14 de junio en Cuba. Mayelin del Sol, Notisur.